La carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco es oportuna y muy válida. Una oportunidad para comprender la historia de México, abrir espacios al diálogo y generar identidad para el país, así lo afirmó el investigador John Ackerman. Porque la colonia fue una experiencia traumática que sigue absolutamente vigente hoy. Nuestra cultura política, nuestro pasado, nuestro presente pesa. Yo creo que se acercó con la mejor voluntad el presidente López Obrador para generar una discusión, un debate transatlántico sobre este tema, pero aquí lo que estamos viendo es un nuevo gobierno con un nuevo enfoque que precisamente está atreviéndose a hacer cosas que, pues sí, se tendría que haber hecho en el pasado, pero que ahora ya llegó el momento para abrir esas discusiones y nuevas visiones. Porque parte del arte de gobernar no solamente el PAN, ¿verdad? No solamente los servicios públicos, las políticas públicas, sino también es generar nuevos espacios para entendernos. Una construcción de la identidad también se construye desde el Estado y desde la política, no de manera controladora, sino que en ese espacio político también se genera identidad y comprensión histórica y esa es la invitación que nos está haciendo el presidente López Obrador. En entrevista para Notimex, el doctor en Sociología Política y en Derecho Constitucional destacó que los mexicanos debemos comprender la conquista como un genocidio y que debe ser abordado como un asunto político no personal. Tenemos que ubicarnos muy claramente que la colonia, la conquista, fue un genocidio, pues. Yo creo que tenemos que partir de ahí. Perdimos quizás 80%, 90% de la población de México, que luego ya empezó a recuperarse con el tiempo, pero sí hubo una aniquilación de toda una civilización. Pero este genocidio, pues, sí se tiene que reconocer. El Papa ya lo ha hecho en Bolivia. Hasta en los Estados Unidos ya hay un proceso de reconciliación histórica con la herencia de la esclavitud. Es una práctica común eso de pedir perdón como un primer paso hacia la superación de lo que es un agravio histórico, una tragedia histórica. Y en ese sentido, pues, tiene toda la razón de hacer esta carta. Entonces, eso es la importancia de la carta que escribe Andrés Manuel al Rey y al Papa también, porque fue también la iglesia. Es una acción política la que pide el presidente López Obrador. No es un revanchismo histórico ni social. Y eso es muy importante ubicarlo ahí. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.